A nuestro país, antes que nos cuentes cuáles son las condiciones para este jueves, después de haber revisado distintos modelos meteorológicos, la Michelle nos va a contar en detalle, antes quiero revisar una imagen de una playa aquí en nuestro país. Esto es Punta de Tralca y seguramente quizás ustedes vieron el video, si no lo vieron por favor revisémoslo juntos porque miren lo que pasó. En una actividad súper entretenida se volvió muy peligrosa, se da vuelta este banano con las personas ahí arriba y por supuesto con la fuerza que caen, ahí salen rápidamente los salvavidas a rescatarlos porque la verdad es que incluso es preocupante. Cristian Salazar está con nosotros por Zoom, gracias Cristian por estar y explicarnos también, porque resulta que uno entiende que si quienes realizan estas actividades pasan por las olas pero resulta que las olas van cambiando de altitud, de altura. ¿Qué es lo que pasa? Porque estos no son marejadas o sí. ¿Cómo estás Cristian? Hola, buenos días, sí, ¿qué tal? Mira, es bastante particular lo que ha ocurrido y me llama bastante la atención porque primero hay una autorización de por medio en donde indica que la playa es apta para ciertos tipos de deporte marítimo. Claro, claro. Pero no es apta para el baño. Y aquí claro, son muchos. Claro, si hay salvavidas también entiendo de que debería estar habilitada como apta para el baño. Ahora, aquí yo creo que lo que faltó considerar porque quienes suben a este tipo de deporte o atracción turística es gente inexperta, solamente quien conduce tiene algún nivel de acreditación. Y en particular, bueno, este tipo de olas hay que considerar cuando está ocurriendo la baja marea y la alta marea. Generalmente cuando está la alta marea se van generando olas mayores y también a veces hay corrientes cruzadas dependiendo de la playa. Ahora, punta de tralca, lamentablemente es bien la pendiente un poco empinada hacia abajo y ocasionalmente se pueden generar estas bolas. O sea, de hecho, es un sector con oleaje, no hay una bahía cerrada donde hay muy poco oleaje donde se pueda practicar con mayor seguridad este tipo de deporte. Oye, pero si uno mira bien el video, a mí me da la sensación de que los chiquillos del Banano tuvieron mala suerte. ¿Sabes por qué? Porque mira, les pega una ola que está prácticamente encima de la playa. Tanto así que fíjense cómo llega el agua hasta las toallas, la gente empieza a tirar para atrás las toallas. O sea, no estaba oleando así permanentemente, sino que fue una ola más bien sorpresiva. Y si te fijas ahora, tampoco se ve el desarrollo de olas muy grandes posteriores. Sí, de hecho se calma. Entonces como que agarraron justo la ola que no tenían que agarrar, básicamente. Mira, ahí yo creo que hubo un problema de deliberazgo de quién conduce. Mira, yo en particular estoy ahora en la playa también aquí en Juan de Azúcar. Mando un saludo a toda la región de Atacama, para mí son las playas más hermosas de Chile. Qué lindo, es Pandasú. Yo practico kayak en el mar, salgo con mi hijo, etc. Y también uno tiene que saber en qué momento meterse, porque son periodos de ola, donde viene baja, baja, alta, 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 después viene una baja, y ahí es donde meterse. Aquí yo veo una serie de errores, porque cuando uno entra en algún tipo de embarcación al mar, desde la orilla, que es la parte más compleja, tiene que entrar perpendicular. Ahí, mira, ahí se ve clarito de que entra la deado. Sí. Entonces haya sido incluso una ola menor, habría generado problemas. Entonces yo creo que aquí hay que evaluar bien en qué playa, en qué momento del día, cómo está la tabla de marea, eso es súper importante. Yo también, para entrar en el kayak, veo la tabla de marea, veo en qué horario puedo entrar. Entonces, y ahí va pura gente inexperta, o sea, gente que no está preparada para la navegación, sea mayor o menor, es una navegación que está entrando al mar. Y aquí se ve, tiene que haber habido algún viento o alguna mala conducción, porque el banano no entra perpendicular a la ola. No, entra de lado. Y hay que entrar siempre perpendicular. Porque pasa, Cristian, además la sucesión de olas no la estudiaron, la sucesión de olas no la estudiaron bien para entrar. Se generan cada cierto número de olas, se generan estas olas mayores. Entonces aquí hay una falta de coordinación y errores, porque al final es un error humano el ocurrido en este pequeño incidente. Sí, es una sumatoria de cosas. Un error de cálculo, claramente, porque ahí hay una lancha que va como, yo no sé, me imagino que será la que tira ese bote, que será la que tira el banano. Y la fuerza es tal que se llega a desprender, porque... Claro, se suelta. Mira, se desprende, pum. Se suelta, porque nos sigue con el banano, nos sigue avanzando. Nos sigue el banano, claro, exactamente. Entonces la fuerza es tal. Sí, aquí lo más complejo es que gente inexperta, turistas que suben, que confían, entregan a quien va dirigiendo la embarcación. En todo el largo de Chile existe esta práctica, el banano, o los tours que van haciendo a diferentes islas, o alguna lobería, o alguna pingüinera, etc. Entonces yo creo que aquí el control debe ser mucho mayor, principalmente... El mayor oleaje se produce cuando va subiendo la marea. Entonces yo creo que aquí va a haber que hacer una revisión en las playas sobre este tipo de actividades que se realizan. Imagínate también, acá, por ejemplo, donde estoy yo, o estuve en Chañar de Asistuno, se hacen estos tours también a las islas, a ver las pingüineras, loberas, etc., los delfines. Y también acá los pescadores son muy responsables en el sentido, ellos conocen muy bien el mar, a qué hora se entra, cómo está el oleaje, la autorización de capitanía de puertos. Esta es una embarcación, sea mayor o menor. Entonces, aquí faltan este tipo de consideraciones, porque aquí lo más riesgoso es que gente inexperta que se está embarcando, entregando la fe a quien conduce. Y preguntarle a los salvavillas, por último, porque ellos conocen el oleaje, están atentos a si el mar está en buenas condiciones, malas condiciones, porque generalmente cuando ven que las olas crecen, o que se forma una corriente importante, están con el silbato y haciendo, no, no, no están adentro, acá, 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 más cerca de la orilla. Sí. O sea, ellos conocen, o sea, preguntarle a ellos también vale, o sea, es momento, cómo, no, te puede ayudar mucho para orientarte. Claro, o sea, aquí la capitanía, las capitanías de puertos son las que ordenan a las alcaldías de mar si pueden o no pueden salir las embarcaciones. Y eso es primordial para un kayak menor, para hacer paddle, que se está haciendo bastante en algunas playas, hasta las embarcaciones mayores que salen a pescar o que llevan 20, 30 turistas. O sea, ahí yo creo que hay que ser mucho más riguroso en este tipo de autorizaciones. Ahora, no, sí, es que te quiero preguntar porque en el fondo esta es una ola prácticamente que se desprende de lo que veíamos anteriormente, las olas que antecedían a esta grande y las que vienen después. ¿Es posible ver eso a simple vista? Porque, claro, uno entiende que a cierta hora puede aumentar el oleaje, pero siento que particularmente esta ola tenía otras características, Cristian. Sí, mira, bueno, lo primero que hay que ver, lo primero que manda son las tablas de marea y las condiciones meteorológicas en primer orden, después las tablas de marea y esos son los dos patrones principales que la Capitanía de Puertos y la Alcaldía de Mar da la autorización para la salida de embarcación. Ahora, después, si están las condiciones dadas, también hay periodos de que hay olas menores y cada cierto momento hay olas mayores, o sea, quienes practican deportes marítimos, el surf o kayak u otros menores, también saben en qué momento tomar la ola o en qué momento entra la embarcación. O sea, yo lo practico estos días, estaba haciendo kayak, que es una situación similar también, en donde yo veo cómo está el comportamiento, veo el ciclo que está teniendo el comportamiento, o las mayores, o las menores, y sé en qué momento meterme, que acá los pescadores le dicen el tumbo, o sea, ahí lo que le agarra es el tumbo, o literalmente, en donde se mete más la embarcación y tenía que entrar perpendicular. Tal vez se hubiera entrado aquí, tal vez, el viento, porque va siendo arrastrado por otro vehículo marítimo a motor, que va tirando el banano, él pasa, pero fíjense que queda ladeado, no entra perpendicular, tal vez lo habría podido sortear y haber pasado un poco mejor, pero aún así faltó el ver cómo está el comportamiento de la ola, el ciclo de la ola en estos momentos, para ver cuándo es el momento para entrar hacia el mar, porque esta parte donde rompen la ola, es la más compleja para entrar cualquier tipo de embarcación menor. Sí, bueno, afortunadamente no le pasó nada a nadie, más que el susto, digamos, y el porrazo, pero no hubo lío, afortunadamente, ahí se puede ver que salieron, digamos, en el video se nota que al final salieron y salieron, sí, problemas, pero... ¿Cómo habrá sido el guaracazo que hasta los salvavidas? Mira, volviendo para allá, digamos. De hecho, yo veo varias faltas, o sea, eso, mira, muy cortito, veo que se iban con chalecos salvavidas, pero también se debe usar casco, ya, de hecho, la cabeza es nuestro principal órgano a proteger cuando uno está haciendo algún tipo de deporte. Yo haría esa recomendación, yo de hecho, insisto, en el mismo kayak también voy con casco, porque esa es la parte compleja, ahí es donde, como se dice, el chileno con la cabeza enterrada en la arena y te puede generar un golpe y te puede generar problemas.